El 21 de marzo es el Día Internacional de los Bosques, declarado oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en 2012. En este día se celebra y reflexiona en torno a la importancia de los bosques como fuente de energía natural que actúa como un pulmón para la tierra, purificando el aire que respiramos. De los árboles surge también la dendroenergía, que contribuye de manera significativa a mejorar la vida de las personas, fomentar el desarrollo sostenible y mitigar el cambio climático. La madera es una importante fuente de energía renovable ya que proporciona más que la generada por el sol, el agua o el viento. Cada año los países son invitados a tomar acciones locales y nacionales como campañas de reforestación y concientización para lograr una economía sustentable y verde. Con información de Aileen González, Notimex.